Hola compañeros, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso vamos con un montonazo de cosas Nuevo campeón para la región de Surima, Ataliyah Además, la palabra clave, predicción Y montonazos de cosas más que acompañan a este nuevo champion Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en esta ocasión tenemos trabajo acumulado Vamos a echar rápidamente un vistazo a las cartas mostradas el día de ayer Y luego vamos a ir con todo lo nuevo del día de hoy, ¿vale? En primer lugar tenemos esta nueva palabra clave, predicción La cual nos dice que elegimos una carta de entre 3 del mazo Y barajamos el mazo, ¿vale? La escogida la dejamos en la parte superior del mismo Sabiendo esto vamos a ver las cartas que se mostraron en el día de ayer Y en primer lugar tenemos investigadoras de xenotipo Por 3, un 3-3 que cuando se me invoca 3 aliados aleatorios de tu mazo Obtienen más 3, más 3 Ojito, se pueden hacer cosas interesantes con esta carta A continuación tenemos a Kahiri, el resucitado por 6, un 4-4 con temible Que cuando se me invoca, creamos una copia de mi en tu mazo Cuando me ves en una predicción, otorgamos más 2, más 2 A todas las copias de mi aliadas, estén donde estén Por lo tanto, gente, se antoja Que sé que os gusta mucho este término, que lo utilicen los vídeos Se antoja que vamos a poder hacer mazos interesantes con predicción en torno a este adepto, ¿vale? A su derecha tenemos por coste 3 Kahiri, el alumno A diferencia del anterior que era el resucitado por 3, un 3-3 Cuando se me invoca consigo más 1, más 1 Si has realizado una predicción en esta partida Por lo tanto, también tiene sinergia con la mecánica de predicciones Y por último, por 2, un 2-3 Cronomante en ciernes Que al jugar hacemos ese predecir, ¿vale? Miramos 3 cartas, escogemos la que queremos La dejamos arriba del mazo después de barajar el mismo Rápidamente seguimos Tenemos un hito de coste 1 Que al jugar tiene predecir y con una cuenta atrás de 2, ¿vale? Que una vez que se ha cumplido Invocamos a relojizo Que es justo lo que tenemos a su derecha, ¿vale? Este 2-2 de coste 1, ¿vale? Esto sería lo que invocamos Completada la cuenta atrás del hito Tenemos otro hito también de Surima, gente Si os dais cuenta, bastantes hitos para la región de Surima Por coste 2, cámara de conservación Cuando se invoca robamos una carta También tiene una cuenta atrás de 2 Y cuando se completa robamos otra carta Y por último, coste 4 Futuro prometedor hechizo lento Otorgamos a un hito aliado Mi efecto al completar la cuenta atrás Se activa 2 veces, ¿vale? Tiene un coste bastante elevado Ese hechizo lento Pero lo vamos a poder combinar de formas muy interesantes Dependiendo del hito que seleccionemos Para completar ese efecto de forma doble Además hay que tener en cuenta que lo podemos utilizar Justo en el momento en que se vaya a completar esta cuenta atrás Para tratar de asegurarlo lo máximo posible, ¿no? Y ahora sí que sí, vamos con las cartas mostradas En el día de hoy, gente Que es que tenemos un montonazo Comenzamos coste 4, naturalista del desierto 1, 2, 4 Que al jugarla destruimos un hito Si es aliado, ¿vale? Si destruimos un hito aliado Invocamos un oso rocoso Enfurruñado Que es justo lo que tenemos a la derecha, ¿vale? Sería este 5, 4 De coste 5 Esto sería lo que invocaríamos Así que importante esta unidad Bastante flexible Que nos va a servir para destruir O bien hitos enemigos Que sean muy molestos O hitos propios Para invocar estas unidades gordas, ¿vale? Si vemos que no nos va a servir El efecto del hito que tenemos en juego Siempre podemos meter estos 5, 4 Luego tenemos por 2 Un 3, 1 Saltarrocas Cuando semi invoca Invocamos un arenas turbulentas, ¿vale? Se trata de un 3, 1 Y a su derecha por coste 3 Vigia del Sai Jugar Tenemos otra vez la mecánica de predecir Nada más lo hemos jugado Y si elegimos un hito Con ese predecir La unidad obtiene ilusión Por lo tanto Predicciones junto a hitos Muy buena sinergia, gente Vale, acabamos de ver una unidad Que nos generaba esas arenas turbulentas Así que vamos a ir con esta carta, gente Si os dais cuenta En esta imagen va a ser todo Hitos Tenemos estas arenas turbulentas Por coste 2 Es un hito Que cuando se invoca a un enemigo Muero para aplicarle vulnerable ¿Vale? Lo tenemos en la mesa Y automáticamente Lo primero Que nos vaya a jugar nuestro rival Va a obtener vulnerable No es un hito que sea demasiado allá Pero sí que hay que tener en cuenta Que es un hito que nos sirve Por ejemplo Para convearlo Y generar unidades Con la otra carta Que hemos visto anteriormente Así que Está bastante bien Tenemos otro hito Que es torre de sal Coste 4 Con una cuenta Atrás de 2 Invocamos Un oso rocoso Enfurruñado De nuevo Que os suena Que ya lo hemos visto Y después Si has invocado 4 o más Hitos En esta partida Otorgamos Más 2 Más 2 Al aliado Más fuerte Por lo tanto Podríamos sacar Doble efecto De este hito Generar oso rocoso Y luego encima Darle más 2 Más 2 A nuestra mejor unidad La más poderosa Mejor dicho A continuación Tenemos a su derecha Oso rocoso Y Bernando Que tiene una cuenta Atrás de 3 E invocamos Un oso rocoso Enfurruñado Si os dais cuenta Oso rocoso Enfurruñado Va a ser una carta Que vamos a poder sacar De muchas maneras Por lo tanto Imagino que ya estéis Pensando en combinaciones ¿No? Para bostear esta carta Y hacer monomazos De osos rocosos Enfurruñados Y por último Tenemos otro hito Coste 2 Estatua Anéstasis Con una cuenta atrás Tan solo de 1 Gente Invocamos Una copia idéntica De la unidad Destruida A la que Reemplacé ¿Vale? En pasado Luego vamos a entender Mucho mejor El porqué de este Reemplacé Seguimos Porque aquí no termina la cosa Vamos a ir ahora Con hechizos Gente Por coste 3 Tenemos tierra Comprometida Es ráfaga Invocaríamos Dos arenas Turbulentas Que es el hito Que ya hemos visto Anteriormente ¿No? Que da ese vulnerable A coste 2 Y además Robamos una carta Pues una ráfaga más Para tener más hechizos Tener más variedad Tener más flexibilidad Poder robar cartas De forma instantánea Y sobre todo Combinarla con sinergias Que ya conocemos en el juego Que se potencian muchísimo De jugar este tipo De hechizos ráfaga ¿No? Y a continuación Tenemos una de mis cartas Favoritas Hasta el momento Por uno Una ráfaga rocamoldeada Que concedemos A un aliado Más 1 Más 1 Esta ronda Pero atención Porque si es invocado Un hito en esta partida Lo cual estamos viendo Que va a ser bastante sencillo Para Surima Le concedemos Más 3 Más 1 En su lugar Gente Por lo tanto Esto pasaría a ser Una ráfaga de coste 1 Que da más 3 Más 1 Muy interesante Hasta el final de ronda Eso sí Y por último Reloj de arena ancestral Por coste 2 Hechizo veloz Destruimos A un aliado Para invocar Una estatua En éstasis En su lugar Que ahora ya sabiendo esto Entendemos Ese hito Que habíamos visto Anteriormente Gente Estatua en éstasis ¿No? Que básicamente Lo que haría sería La unidad destruida Cuando completemos Esa cuenta atrás Volvería a convertirse En una copia exacta De la misma Y vamos a Por lo importante Lo interesante Lo que más llama la atención Lo que estáis esperando Gente Del día de hoy Que sería El nuevo campeón En este caso Talilla La tenemos aquí Nuevo campeón Para Surima Talilla Coste 5 Se trata de un 2-4 Interesante El efecto que tiene Cuando la jugamos Invocamos Una copia Idéntica De un hito Aliado Y de momento Hemos visto Bastantes hitos Nuevos Gente Más todos los que ya conocíamos Por lo que gracias a este campeón Vamos a poder Clonar Hitos Abusar Bastante de estos hitos Y para subir de nivel Simplemente Necesita que hayamos invocado 5 o más hitos Digo simplemente Porque dependiendo Del mazo que estemos jugando Evidentemente Va a ser más sencillo O va a ser imposible Por lo que Si que es un campeón Que va a estar limitado A este juego En torno A los hitos Pero que no va a ser difícil Porque ya estamos viendo Que vamos a tener Un amplio abanico ¿No? Donde elegir hitos Talilla Una vez que ha subido de nivel Que aquí viene lo gordos Señores Agarrarse Al atacar Inflige 2 de daño A mi bloqueador Si muere O desaparece El bloqueador Gente Inflige 2 de daño Al nexo enemigo En su lugar Pero lo mejor Pero lo mejor de todo Es que si tenemos Un hito Repetimos este proceso Dos veces más Por lo tanto Haríamos 2 de daño Al bloqueador 2 de daño Al bloqueador 2 de daño Al bloqueador Salvo que O bien Terminemos con el bloqueador O lo destruyamos Con otra fuente O no haya bloqueador Gente En cuyo caso Estas 3 veces Que hacemos 2 puntos de daño Irían directamente Al nexo Ojito Que es un campeón Que no tiene unas estadísticas Muy elevadas Pero interesantes Esos efectos Que tenemos Y por último Su hechizo Ráfaga Tejedura de talilla Observamos 3 hitos aleatorios Cuyo coste Podamos asumir Elegimos uno Para crearlo En la mano Y luego Como siempre Creamos la copia De campeón Lo mismo Es un hechizo Ráfaga Encima de coste 1 Por lo tanto Va a ser Bastante suculento Para algunos Arquetipos De mazo Gente Esto sería Todo por el día De hoy Que no es poco Espero como siempre Que os haya gustado El vídeo Que os haya sido Utilidad Si es así No olviden Dejar vuestro Like Suscribiros Al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Que todavía Queda mucho Hasta que Completemos Todas las cartas Que se van anunciando De este nuevo set De Surima Y ya sabéis Que cualquier usita Que queráis decir Como siempre Aquí abajo En la caja De comentarios O a través De mi Twitch Yugo Con 3 Y Barra Baja TV O mi Twitter Arroba Yugo Games Con 3 Y Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós